No, yo quiero lo mismo, no quiero nada de gracia, ni quiero que otro asuma mi responsabilidad. Lo malo es mío, no es de Satanás. Y si Dios me regala la gracia, se va de vuelta. Exacto. Lo que Pati iba a comentar, si es que, como dicen allá los de la India, que el universo te da energía, y esa energía en algún momento solo tienes que regresar otra vez. Ese es el pago planeta. De alguna manera siempre que no le des individualidad a lo que vuelves. Es un mente no individual, es impersonal. Vamos a terminar nuestra sesión del día de hoy. El cual va a ser importante para documentarnos, tener fuentes, como es el caso de Daniel Brinton. ¿Qué otra sugerencia nos puedes hacer? Ya se tiene un bracer de humor. El libro se llama Viajerismo de Tehuantepec. Creo que es de la colección Sepan Cuántos de la CEP, de la desaparecida, en el 1-18. Y casi todos los antropólogos que se han atrevido a vivir con las tribus y las naciones de aquí en México. Tenemos a Holland, tenemos a Hermit, con H, tenemos Villarrojas, es muy bueno. Tenemos a Mercedes de la Garza. Comprense el libro que acaba de sacar, que se llama Sueño y Éxtasis Chamánico Maya y Nahua. La influencia del sueño en los estados sagrados de Mayas y Nahua. Una obra maestra. Es una reedición o corregida y documentada, y muy bellamente presentada, de Mercedes de la Garza. Con eso pueden empezar, pero siempre decimos lo mismo. ¿Quieres empezar en la guarismo? Hoy, hoy mismo en la noche. Además, ahorita deja de ver el programa, cuéntate de dormir, trata de verte tus manos. Y con eso, pues volvamos a concluir. Les agradecemos su compañía y nos vemos en la siguiente emisión. Recordar, el día martes, el martes siguiente, nos va a acompañar en este espacio, Carlos López, nos va a mostrar Teoyao, una representación que ha hecho de las edades mexicas, adaptadas para niños. Va a traer también algunas tarjetas para quien guste venir el día martes. Se les van a también hacer unos obsequios. Y también vamos a hacer unas preguntas a través del blog para hacerse llegar por aquí. Así que agradecemos mucho su compañía. Julio, muchas gracias. Gracias a ustedes, gracias por su paciencia. Y habrán notado que en esta última fase del programa, se mostró un poquito el estado de guerra en que estamos constantemente. Cuídense, y a su día, nos vemos por la noche. Gracias. Hasta luego.